O sea, con mi papá, de hecho, tuve mis primeras... Borracheras. Borracheras. Sí. Fueron horribles. ¿Cómo fue así? A ver, mijo. O sea, fueron horribles. ¿Cómo decir? De hecho, después de mi primera borrachera, yo creo que por eso no tomo. Este, o por eso tomo con medida. Fue con mi papá, nos hicimos un antro, pero fue de esas veces que como yo ya podía tomar... En Guadalajara. En Guadalajara. Ok. Yo tomaba... Bueno, ¿de quién fue la idea? Lo que me daban. O sea, mi papá siempre... Como que su método, este, es así, ¿no? De que para que no tome, lo voy a emborrachar horrible, ¿no? O sea, en vez de prohibirle tomar, por ejemplo. No sé si funcionó, no sé, pero fuimos a un antro, no me acuerdo ni el nombre. Y de esas veces que como ya puedes tomar, tomas lo que te encuentras, lo que te dan. Me daban así shots negros y me los tomaba, tequila, con el que brindaba, todo. Y no, 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 no. Pero él, ¿qué te decía? ¿Así, éndale? Sí, tómale. ¿O no te explicaba? Oye, mira. No, me decía, toma, 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 ándale. Y me daba. Este, y al día siguiente, haz de cuenta que yo abrí los ojos y te lo juro que tenía vértigo. ¿Pero tuviste blackout esa noche o te acuerdas de todo? No, no tuve blackout. ¿Sí te acuerdas de todo? Me acuerdo de todo, que curiosamente, ahorita que lo mencionas, me acaba de dar un blackout el otro día, pero esa vez me acuerdo de todo. Este, y a las nueve de la mañana, ya para órale, al rancho, vámonos. Dije, no me puedo mover de la cama. O sea, no, te lo juro que me daba vueltas todo. O sea, pero me decían, pon el pie, nada, 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 nada me servía. No podía, de las peores experiencias, la peor borrachera que tenía en la vida.